No, toma. Yo no, yo no. No se, me ha pillado yo. Uy... Me he quedado con dos me parece. Voy hacia allá. Una ahí arriba. A la que bugueada, tío. A la que bugueada, tío. Hola, hola, hola. Hola, hola. Extracción lista. A la zona de aterrizaje. Tiene el mismo lado, eh. Punto naranja. Punto naranja. Mira. Esa hostia. Llegad a la nueva zona segura. Ah, mira. Hay un pago justo aquí. Voy para allá. Un chaleco. Vamos a saltar. Esto aquí. No puedo marcarlo bien. Bueno, Julio. Buenísima. Estáis a salvo. Habéis perdido a los rastreadores enemigos. Y para allá, tío. Malísimos, eh. Está por las armas. Sí, estábamos. Ojalá. Voy a traer. Vámonos en cada área. No. No hay. Están pegándose aquí, a ver si consigo rajar alguna baja, tío. Aquí tenemos a peña, tío, aquí. Hay dos equipos, ¿eh? Por aquí. Se van comprando en la tienda, deben salir, ¿eh? Algunos que veje en la carretera, que si no nos van a cruzar, ¿eh? Los he dado, los he dado. Tres, tíos. Vamos a cargar los tres. No sé si habrá más gente detrás, ¿eh? Estaban pegándose con otros. No, ya no puede ser. Los habrán matado. Olvida el contrato. Se acabó. Altera, a nuestra izquierda. ¡Eh! ¡Me están apuntando! En el puente, en el puente. ¡Hazlo viajado! Movimiento enemigo aquí. Tienen que entrar a lanzar lo máximo, tío. ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡UOV enemigo encima! ¡Ay, qué vencido de esto! ¡Hadido! ¡Hadido! ¡Para ya, eh! ¡Para ya! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí en el árbol! ¡El árbol! ¡Voy para allá! Voy a apoyarme Detrás del árbol, detrás del árbol ¡Hay otro, hay otro! ¡Otro, otro! ¿Uno ha batido? ¡Otro ha batido! ¡Ahí, eh! ¡Espera, Andrés, tío! ¡Se estará pinchando! ¡Espera, Andrés! ¡Es falso! ¡Es falso, tío! ¡Me han matado! ¡Me han matado, tío! ¡El equipo puede traerte de vuelta si tienen pasta! ¡Pare puta madre! Buena, José ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Vaya partidilla! ¡El José se está sacando, eh! ¡Atención! ¡Sí! ¿De dónde? ¡Tengo que ir con pistola, tío! ¡De nada! ¡Hay un fusil de precisión por si lo necesitas! ¿Es franco? Vale, no es algo algo de esto ¡Eh, eh, eh! Es que yo... Mira, aquí tienes una matrieta ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡Mala, pero...! ¡Ahí, eh! ¡Aquí hay un fusil de asalto! Voy hacia allá Voy hacia allá ¡Movimiento enemigo allí! ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡Estoy en esa casa, sí! ¡Estoy en ello! Como a José el... ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡No, no, no! ¡Cójate tú! ¡Mai guau! ¡No lo quiero! ¡Aquí hay un fusil de precisión! ¡Se habrá! ¡Venga de armamento aliada en camino! ¡Ya! ¡Bajado, bajado, bajado! ¡Es un cargador de munición! Pues... ¡No lo agradecería, tío! ¡Eh! Aquí hay munición de calibre medio Hay que avanzar, tío, sí Hay que matar a esta gente primero, tío No, es que hay que matar a los de atrás, tío ¡Movimiento enemigo allí! ¡Movimiento enemigo allí! ¡Movimiento enemigo allí! ¡No hay! ¡Me muevo! ¡No! ¡No te lagas ahí 이번에! ¡Es este de munición! ¡Madre no, quiere decireee esto! El gas está en camino Marcando nueva zona segura Oh yeah ¿La gas ha pasado con ellos? Sí, sí, se están pegando por ahí Un equipo menos Avanzar, me avanza, tío Veo movimiento Sigue ahí, ¿no? Veo movimiento Veo movimiento Voy a moverme El gas avanza Nueva zona segura localizada Vamos Hostia, 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 hostia Voy a ir al lado, por aquí Por aquí Tengo una de plagas Estoy en la mierda Con de curar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy buena Buenísima esta Tipo aniquilado Bueno Solo queda uno Solo queda uno, ¿no? No queda ese, ¿eh? Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo Yo estaba Me gustando un poco cagado, ¿eh? Hago 100 miliongajes ¿Qué duro...? ¡Hago 100 miliongajes ¡Volví, la gente! Tienes un poco... мощo O sea, Manuel ¡Hélobén!